8.28 minutos de la noche, hasta ahora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, nos tiene importante información. Buenas noches, presidente, lo escuchamos. Buenas noches, José Cárdenas. Seguimos acá en el Palacio de Miraflores, trabajando, como siempre, junto a nuestro equipo de gobierno, compañeros, compañeras, conectados. Quiero decirles que, bueno, hay varios invitados presentes, compañero gobernador Tarek El Aysami, miembro del alto mando político, quien está hoy en el equipo de guardia de la dirección político-militar de la revolución que hemos establecido a partir de este lunes. Es un nuevo sistema de coordinación, trabajo, que estamos en comunicación todo el día, todos los días, con todos los estados, municipios, circuitos, ahora electorales. Sencillos, 87, nos permite estar en contacto permanente con la atención de todos los temas que surgen a diario, sobre todo en esta etapa, en esta etapa, donde la oligarquía, sus pelucones, andan en estado absoluto de desesperación. Por eso hemos afinado los mecanismos de coordinación, atención de asuntos, de inteligencia social, para ir detectando. Ustedes no saben las cosas que todos los días nosotros desmontamos en este campo minado que la ultraderecha, por su desesperación, va tratando de convertir al país. Campo minado. Buenas noches nuevamente a toda Venezuela. Queridos compatriotas, tuvimos una jornada muy buena con empresarios del más alto nivel de desarrollo económico, tecnológico y de relaciones con el mundo, que están en la Comisión Mixta China-Venezuela, trabajando todos los aspectos del desarrollo económico, comercial, financiero, avanzando, avanzando al máximo, lo que es la asociación estratégica concreta, en todo el frente, en todo. Ya ustedes vieron parte de eso, todavía estamos impregnados, quedamos un rato con ellos, conversando, saludando. Bueno, intercambiamos algunos regalos, me han regalado una deidad china muy hermosa, que voy a tesorar y a guardar al lado mío. Ustedes saben, China es un país de una gran espiritualidad. También me han regalado un cuadro de 400 años de artesanía china, con un caballo que va cabalgando hacia el éxito, hacia la victoria. Y bueno, los empresarios chinos me lo han dado para el pueblo de Venezuela, siempre, en la batalla, buscando el éxito, buscando la victoria. Así que bueno, hemos tenido una jornada y continuamos la jornada de trabajo. En la tarde, en la tarde estuvimos viendo todo el proceso electoral que ha arrancado exitosamente en Venezuela. Quiero felicitar al Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral del siglo XXI venezolano. Felicitaciones, la rectora Tibisay Lucena, sus rectores, sus rectoras, todo su personal, porque le están garantizando en Venezuela, como debe ser, las amplias libertades políticas de participación de un pueblo que conoció de verdad, de verdad, de verdad, la democracia, como ente de poder participativo y protagónico con la constitución de 1999 y con el líder que trajo la democracia protagónica, la verdadera democracia participativa, la democracia directa, la democracia social a Venezuela, Hugo Chávez. La democracia socialista, que engloba el concepto integral de democracia en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, la democracia socialista, bueno, que está en sus elementos fundamentales, fundacionales, aquí dibujada en nuestra constitución bolivariana. Luego de la portada viene nuestro libertador, verdaderamente. Y bueno, las inscripciones hemos estado viendo, algunas imágenes, no sé si tenemos imágenes, verdaderamente el gran polo patriótico hay que felicitarlo. A todos los grupos, movimientos, líderes, políticos, sociales del gran polo patriótico, felicitaciones. Es un gran polo de patria, pero es un gran polo de amor, de convivencia, de compromiso, de alegría, de alegría, uno ve los rostros de la alegría, del futuro, del que lucha por su patria. Del que ama su patria. Lo hemos visto en todos los actos, multitudinarios. Ayer estuvimos viendo el de Aragua, por ejemplo. Ahí va encabezando nuestro compañero Ricardo Molina, ministro de vivienda. Ahora, lo hemos lanzado la batalla de calle. Y cómo lo recibió su pueblo de Aragua, a Ricardo, con amor como debe ser, un hombre que ha construido miles de viviendas para el pueblo de Venezuela, particularmente para el pueblo de Aragua. ¿Cómo lo va a recibir el pueblo? Con cariño, con amor, con motivación, renovando su espíritu revolucionario. Lo mismo pasó en Miranda, yo estuve viendo el acto. Además, en Miranda hay un trabuco que se pierde de vista. Todo el equipo, allí, de los circuitos electorales que los eligió el pueblo. Ahí está Elías Agua, que fue el más votado de todo el país. Sacó un 95% de los votos. Récord de votación. Nuestro camarada Elías, líder revolucionario de Venezuela. Y, bueno, ahí encabezando la lista, nuestro compañero, ministro. Nuestro camarada Jaime en el Trudy. Bueno, ellos en su momento, en las próximas semanas, saltarán al ruedo junto al pueblo. Ya están con el pueblo, siempre están con el pueblo. Ahí es donde estamos nosotros, ¿de dónde venimos nosotros? Yo no vengo de una discoteca en Manhattan, ni tengo mansiones en Manhattan. Yo no las tengo, ni las quiero. Mientras otros crecieron consumiendo sustancias extrañas en las discotecas de Manhattan, de la Gran Manzana, yo y nosotros estábamos en las calles con el pueblo, siempre, siempre. Esta piel que está aquí, miren, que ustedes ven aquí, esta piel. Él, así, es hija de africanos, de indios, de revolucionarios. Y se ha forjado, esta piel es en la calle, es en la calle. Y seguirá así. Jaime en el Trudy, caballero. Y ahí tenemos en la imagen a doña Cilia Flores de Maduro, Cilita. Ah, Cilita, ahí se fue para acoger, como contó Cilia. Fue exactamente así, Jaime. Jaime en el Trudy fue recibido en Miranda por una ovación. Yo lo vi, había mucha gente allá en los teques, con amor, juventud, mucha juventud y mujeres. Y cuando nombraron Jaime en el Trudy, eso se cayó. Y después Jaime se tiró un discurso, bueno, como que él estuviera todos los días en discurso en la calle. Discurso aguerrido. Y dijo una frase, vengo a construir puentes para el desarrollo de Miranda, nada más y nada menos. El constructor de puentes. De puentes, de autopistas. Compañeros forjados y formados por nuestro padre, Hugo Chávez. Y ahora van a la batalla de la Asamblea Nacional. Y yo estoy seguro que lo que viene es una victoria que va a sorprender al mundo entero. La gran victoria admirable del 6 de diciembre. Contra guerra, golpe económico, contra lo que ustedes hagan. Pelucones, majonches y amargados. Vamos a reunir todos los conceptos, incluyendo el de Diosdado. Pelucones, majonches y amargados. Todo lo que haga será puesto en su contra el día 6 de diciembre que el pueblo los castigue. Con un voto justicia, con un voto popular, con un voto chavista bolivariano. Así lo creo, así lo vamos a ver. Ahí está la inscripción de la almiranta en jefa, nada más y nada menos en el Estado Lara. Bueno, qué pasión, qué discurso se ha lanzado la almiranta en jefa. Se lo digo. ¿Qué es esto, democracia? Libertad. Un país democrático, de libertades, de pueblo protagónico. Ya el país de pelucones, de élites, de cogollos, que en secreto se repartían el poder como hizo la MUT. Ahora se acabó, caballero, y no volverá más nunca. Qué vergüenza, qué vergüenza, el papelazo de la MUT. Qué vergüenza, echándose cuchillo entre ellos, desconociéndose, mal hablándose. Y los dinosaurios que postularon. Un museo de dinosaurios postuló la MUT. Ya se verán las caras nuestros candidatos y candidatas de la renovación, de la revolución, de la verdad, de la patria. Y la pila de dinosaurios que se postularon por la MUT. Héctor Rodríguez y Rubén Limardo. Un dúo de jóvenes maravillosos. La generación de oro. De verdad, uno se emociona. Se emociona mucho viendo todo esto. Queridos compatriotas que me escuchan. Y todas las tardes estuvimos, y ayer también, pendientes de las noticias, de qué estaba pasando por aquí. Qué hace la derecha, qué conspira, cómo se están, no sé, acabando de la MUT. Y pendientes, mira qué abrazo tan hermoso a la generación de oro. Uno de los mejores ministros de muchos años en la historia política de Venezuela, Héctor Rodríguez. Ministro de Educación, Vicepresidente Social. Ahora encabezar la batalla en Bolívar, tierra histórica. Y Rubén Limardo, pues, medalla de oro olímpica panamericana mundial, joven de oro. Rubén Limardo, que Dios te bendiga, Rubén. A ti, a tu niña recién nacida, a tu esposa, a toda tu familia, Rubén. Que Dios te bendiga. Y bueno, todo el equipo de dirigentes. Ahí está Tito Oviedo, joven, en el estado de ahí en Ciudad Bolívar. Por ahí reconozco también a Ángel Marcano, a esta Rubén Limardo y todo el equipo, pues, del estado de Bolívar. Mujeres, jóvenes, hombres, la experiencia, la juventud es la fuerza del gran pueblo patriótico Simón Bolívar y del PSUV. Bueno, es maravilloso. Estaba diciéndolo de Silvia porque ahí mostraba unas imágenes. No estaba contemplado, lo tengo que decir, Silvia. Ahí está Silita, Silita la bonita. Es su canción, Silita bonita. Ahí estaba Silvia. Y ella habló, les cayó un palo de agua. No estaba lloviendo, apenas llegaron a la tarima, les cayó el palo de agua de los palos de agua, pues. Y terminó Silvia de hablar, terminó el acto y salió el sol. ¿Ah? Para los que no creen en pagarito, pues. La lluvia hermosa que nos bendice todos los días, nos manda nuestro Dios. Y por ahí anda Chávez entre la lluvia, siempre, protegiéndonos, llenándonos de su amor. Infinito, eterno, que nos inspira, que nos mueve. Bueno, y Silvia hizo exactamente lo que explicó allí. Pocos medios le dieron importancia a lo que ella explicó. No estaba contemplado que Silvia, Tarek, compañero, diputada en jefa, no estaba contemplado que Silvia fuera candidata. Y bueno, la gobernadora Erika del Valle, Farías Peña, ayer el anunciador del acto, ya la nombran así completica, Erika del Valle, Farías Peña. Cogedes invicto. Comenzó a insistir, y movimientos sociales, comunas, VCH, CLP, a insistir. Venga Silvia, que nos acompañe en esta campaña, que nos acompañe como diputada. Y yo le dije, bueno, piensa. Y Silvia lo que hizo fue ir y conversó con su mamá, doña Silvia, la señora Silvia. Un saludo a la señora Silvia. Se llaman igual las dos. Ella es de Cogedes, nacida y criada. Parió seis muchachos y muchachas en tierra cogedeña. Seis. Entre ellas a Silita, allí en Tinaquillo. Y ella conversó con la mamá y le dijo, mira mamá, me están proponiendo esto. Que vaya a Cogedes, ¿qué te parece? Y la mamá de Silvia le dijo, vaya mijo, todo lo que sea ayudar a nuestra tierra, vaya. Vuelva como hija pródiga de esa tierra a apoyarla con todo. Así le dijo la mamá a Silvia. Y Silvia llegó a la casa emocionada y me dijo, mira lo que conversó con mi mamá. Una señora lúcida, bolivariana y chavista, bueno, de las más apasionadas que puede haber en esta tierra. Y me dijo, ¿qué opinas tú? Yo le dije, no, tú eres libre de tomar tu decisión. Porque Silvia ha sido una líder, una lideresa en la revolución bolivariana. Forjada en todas estas luchas. Fue presidente de la asamblea. Fue procuradora general de la república. No soy yo quien vengo a limitarla. Sería un machista, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué piensas tú? Le dije, ¿tú quieres que te diga qué pienso? Bueno, Silvia Paco Gede. Qué casualidad de la vida que Silvia le está echando este cuento a los compañeros, a la juventud que fue ayer al acto. Y la gente, cuando Silvia le dijo, ¿y qué piensan ustedes que dijo el presidente? Y la gente le gritó, Silvia Paco Gede. Lo mismo que yo le había dicho. Y ahí está, pues, en la batalla. Con humildad, con sencillez. Porque nosotros estamos en esta batalla. Y yo soy presidente. Y Silvia es primera dama. Primera combatiente. Primera dama combatiente. Porque somos hombres y mujeres del pueblo. Y no hemos dejado ni dejaremos jamás de ser hombres sencillos del pueblo. Mujeres sencillas del pueblo. Gente de a pie. Gente que anda entre el pueblo, con el pueblo. Que nos forjamos y nos seguiremos forjando en el espíritu de rebeldía, de lucha, de batalla de nuestro pueblo. Así que, felicito a todos y a todas. Ahí estamos viendo las imágenes de otra vez de Bolívar. Por ahí estuvimos viendo en Aragua. Y de verdad, yo quisiera que las... Yo no sé si la MUT ha inscrito las candidaturas. Estoy deseoso que las inscriban. No puede ser que después de tres meses que hicieron unas supuestas primarias, nadie sabe cuáles son los candidatos de la MUT. ¿Ustedes se imaginan eso, señores? Ah, pero ustedes saben quiénes son más culpables. Los medios de comunicación de la derecha. Que le tapan todas las porquerías que ellos hacen. Ustedes ven a los medios de comunicación televisivos, radiales y de prensa decir una palabra de las porquerías que ellos hacen. De cómo se desconoce y se quitan los puestos y votan a este y hacen aquello. Y entonces secretos sacan, frum, las candidaturas. Esa fue la Venezuela que pasó, que quedó en el pasado. Todos ellos, toda la MUT, toda la MUT, todo eso fue la Venezuela que quedó en el pasado. Del antiguo pacto de punto fijo, de la democracia de élites. Democracia, entre comillas, de élites. De la democracia, entre comillas, para las minorías, para grupos, para los cojollos. Donde aquí en Miraflores no era una casa del pueblo, una casa de trabajo. No era una casa de patria, era una casa de negocio. Para repartirse el poder. Y al grupo tal le dejan PDVSA, y al grupo tal le dejan tal, y al grupo tal le dejan tal. Así es la MUT. Los grupos económicos se distribuyen. A ti te toca tal candidatura en tal sitio, y tal sitio. Y donde la MUT gobierna, trabajadores, aquí están los trabajadores, camarógrafos, tan elegantes hoy. Se vinieron con una pinta, ¿vale? Compañeros trabajadores, ustedes lo saben. Ustedes que viven en los barrios de Caracas y del estado Miranda. Donde la MUT gobierna, queridos compatriotas, no hubo las famosas primarias. De 87 circuitos, recuerden siempre. Porque aquí hay que ver los modelos. Un modelo y el otro. El modelo de la democracia verdadera, directa, de la confianza al pueblo, de la transparencia, de la participación, de la pasión patria. Y el modelo, bueno, de las élites, de la exclusión, del desprecio a la mujer, del desprecio a la juventud. Y del cogollerismo que reparte el secreto a los cargos. Estoy mintiendo. Estoy diciendo exactamente lo que es. Y ahí está, pues, en los sitios donde ellos gobiernan. Por ejemplo, Miranda. Ah, porque allí hay una persona, una sola persona, que dijo quién iba a cada cargo. No, ellos se la dan de que no, nosotros somos, nosotros somos the field justice. Somos the field justice, somos los amarillos. Son peor que Adicopey. El field justice este, ¿no? De Manhattan, es peor, señores, es peor. Que Adicopey, es peor que Ramos Alup y que los copellanos que se están dividiendo en 200 pedazos. Eso es como un dinosaurio que la cola cogió por un lado, la cabeza para el otro, y los dientes para el otro, y las patas para otro lado. El dinosaurio de Copey. Y los echaron, correcto. Entonces, donde ellos gobiernan, Miranda, Lara y Amazonas, no, ahí mandan los reyes. Y los reyes, de ahí, el reyesito, el reyesito de Miranda, dice, vas tú, no vas tú. Y listo, no importa el pueblo, no importa la opinión de usted, porque ellos creen que son dueños de los votos de los ciudadanos opositores. Son dueños de ellos, de su conciencia, de su soberanía. Así mandaron a este país. Así mandaron a este país. Y compañeros, compañeras, líderes que me escuchan, revolucionarios, patriotas, no nos cansemos de decirlo en la última esquina, por donde usted vaya, donde usted se pare, donde usted esté, en una comunidad, en su familia, en su trabajo, en la universidad, donde estemos, recordemos y denunciemos a esta gente que pretende ponerle la mano al poder político a Venezuela para sacar al pueblo, otra vez y definitivo, del ejercicio de la soberanía política y acabar los logros de esta constitución. Bueno, es la verdad verdadera. Así que hemos estado trabajando, pendiente. Mañana, tengo entendido, se cierra la inscripción. Bueno, todos los partidos, son decenas de partidos, ¿verdad? Tarek, decenas de partidos y organizaciones políticas nacionales, regionales. Van a ser seguramente miles de candidatos. Y luego, el CNE ha fijado una campaña electoral, bueno, iremos a la pre-campaña, irá al pueblo, pues, porque el pueblo tiene que elegir con conciencia los mejores y las mejores. Yo no tengo duda. Después eso se dirimirá en las calles, en el debate público. Pero yo aquí, hoy, aquí, no tengo duda que va a decidir el pueblo. No lo tengo, ni un segundo. El pueblo va a elegir los mejores y las mejores, los patriotas, los que aman este país, los que tenemos un proyecto. El pueblo va a elegir a los que se han capacitado y formado para serles leales en la honestidad, que no pertenecen a ningún grupo económico, ninguna transnacional, ni los mandan por un teléfono hablando en inglés. El pueblo va a elegir, de verdad, diputados y diputadas dignas. En su momento, arranca el debate, pues, como jefe de Estado, jefe de gobierno, y con la responsabilidad que tengo de liderar el gran polo patriótico, Simón Bolívar, llamo a un debate de altura, a un debate libre. Llamo a una campaña electoral limpia, a que en los sectores que están calculando conspiraciones, maldades, perversidades, abandonen ese camino, que les va a ir muy mal. Lo he dicho y lo ratifico. El que pretenda ir por la doble tanda, podrá tener el apellido que sea, pero la justicia le va a llegar en el momento que le tenga que llegar. Así sea el mismo día de las elecciones, antes, durante o después. No me importa el apellido que tenga. Como jefe de Estado, se lo garantizo al país. El que siga conspirando, el que pretenda ir por la doble banda, a utilizar la campaña electoral o el proceso electoral para armar violencia, conspiradera, golpes contra el pueblo, tendrá la justicia de frente, como debe ser con la Constitución. Ustedes saben que yo no hablo por hablar. Cuando lo hablo, cuando lo digo, a veces en tonos reflexivos es buscando disipar, neutralizar conspiraciones, maldades. Pero cuando lo hablo y lo digo, lo hago. Con sencillez, con la Constitución y con la verdad. Siempre con la verdad. Bueno, si no, hagan balance, pues. Hagan balance de lo que han hecho en el 2014 y dónde están. Hagan balance de 2015 de lo que jugaron a doble tanda y dónde están. Hay algunos agazapados por allá, que se agazapan. Se meten por debajito y se esconden, se quedan calladitos así. Para decir no pasa nada. Bueno, el que venga por la calle del medio a trabajar, a debatir, a proponer, siempre bienvenido en el marco de la ley. Pero los que sigan insistiendo en el golpe económico, los que sigan insistiendo en la guerra paramilitar y criminal, los que sigan insistiendo en retomar los caminos de la guerra eléctrica, ay Dios mío, aquí lo que viene es una ofensiva total para garantizar la paz. Vamos a ganar la paz. La vamos a ganar todos los días, todas las semanas. Por eso hemos instalado este comando de guardia permanente en el Palacio de Miraflores, donde se combina la unión cívico-militar. Donde está el alto mando político, gobernadores, dirigentes, los vicepresidentes y ministros, todos los jefes militares del país, los presidentes de las principales empresas. Y estamos comunicados con las salas situacionales de todos los estados, de todos los municipios, con los consejos comunales, ¿verdad? Con el movimiento por la paz y la vida tuvimos una videoconferencia en la tarde hoy, en todo el país, conectados con todos. Hemos iniciado una etapa superior y se va a sentir, se va a sentir cada vez más, ustedes lo verán, una etapa superior de gobierno popular, de la revolución bolivariana, con este comando del alto mando político-militar, que va a estar vigilante, en vigilia a las 24 horas del día. A todos nos toca. Por ejemplo, hoy, el comando lo está dirigiendo, le toca la responsabilidad principal del equipo que está de guardia, a Tarek El Aizami. ¿Verdad, Tarek? Tarek le tocó hacer sus tareas y ahora va a amanecer aquí. Y a las 8 de la mañana, entrega la guardia. Para garantizar paz, para garantizar tranquilidad, apoyo, protección del pueblo. Para ir un paso, dos pasos adelante. Ustedes no saben, compatriota, yo no quiero, frente a estas guerras que hay, llenar nunca jamás, ni de debilidad, incertidumbre, ni zozobra a nuestro pueblo, porque sé que somos unos combatientes. Y el pueblo siempre en la calle lo que nos está dando es fortaleza, ánimo, confianza. Pero ustedes no saben, diariamente, la cantidad de minas que desactivamos, de trampas, de emboscadas. No saben la cantidad. Con las OLP, hay lo que hemos desarmado, que tenían preparado en Miranda contra el pueblo, es brutal. Con la complicidad del muchachito, del bobo este de Manhattan. Con la complicidad del bovito de Manhattan. La maldad contra el pueblo, con sicarios y esto. Todo eso, miren, a mí no me tiembla el pulso. Todo en su momento. No me tiemblo, ustedes saben. Cuando hay que hacer algo, se hace. Con la constitución siempre. Garante de todo. Todos los días. Desmantelando trampas, maldades. Yo llamo al pueblo de Venezuela. A usted, compatriota de las comunas, consejo comunal. A usted, compatriota de los movimientos sociales, colectivos. A ustedes, compatriota del gran polo patriótico, de todos los movimientos, grupos. A los intelectuales, a los cultores. Yo llamo a los trabajadores, a la clase obrera. Llamo a las mujeres, a las mujeres patriotas, a las mujeres que aman este país. A una mujer. Llamo a los estudiantes, que ahora están de vacaciones disfrutando. A la familia venezolana. Que nos unamos en defensa de la paz, de la estabilidad, de la tranquilidad de nuestra patria. No solo que hagamos oídos sordos a todas las campañas que se están dirigiendo contra la tranquilidad de Venezuela, contra la paz. No solo que hagamos oídos sordos, sino que les salgamos al frente, a las campañas, donde las hagan, cuando las hagan, como las hagan. Salgamos al frente, compañeros, a ganar la paz, compañeras. A ganar la paz de Venezuela. Salgamos al frente y ganemos la paz. Es mi mensaje de hoy. Ganemos la paz todos los días. Uniendo esfuerzos. ¿Ah, que alguien puede estar de contento con un problema? Sí, está bien. La crítica, la autocrítica, la batalla. Y nosotros estamos obligados a resolver los problemas que nuestro pueblo exija. Pero no permitamos ni por un segundo que se imponga la violencia que han preparado como emboscada desde hace meses ya pequeños grupos que quieren imponer la violencia sobre nuestro país. Nosotros somos hijos de la violencia porque nuestra generación creció viendo cómo mataban a nuestros compañeros, cómo lanzaron a Javier Dí Bazón, un joven universitario de la Universidad Simón Bolívar, del piso 7 de uno de los bloques del 23 de enero. Lo lanzaron y la gente lo vio caer y estrellarse contra el pavimento. Y después dijeron que se había suicidado. Nosotros vimos cómo mataron nuestra generación muy joven a Jorge Rodríguez, padre, abatazo, le desprendieron el corazón y el hígado. Y después salió el ministro de entonces con un cigarro fumando diciendo que había muerto un ataque al corazón. Nosotros vimos, nuestra generación vio el 27 y 28 de febrero y lo sufrimos. Yo no estaba en una discoteca de Manhattan. Yo estaba en Caricuado, donde vivía. Yo estaba en el Valle, Coche, donde siempre ha estado mi corazón junto al pueblo del Valle, Coche. Yo estaba en San Agustín, en el silencio, en la avenida Urdaneta. Yo viví con el pueblo el 27, 28 de febrero, primero de marzo. Y después todo lo que vino. Nosotros somos hijos del 4 de febrero y ese maravilloso amanecer con nuestro comandante Chávez. Nosotros somos hijos del 27 de noviembre y lo vivimos fue en la calle. Venimos de la violencia, de la violencia de un pueblo que luchaba por la justicia, de un pueblo que luchaba contra las corruptelas de una oligarquía que saqueaba este país y lo entregaba al Fondo Monetario. Por eso es que tengo moral para llamar desde mi corazón y mi conciencia de hombre bolivariano y chavista a nuestro pueblo a defender y a ganar la paz todos los días. Y es el llamado que hago. A ganar, a defender la paz en cada palmo del territorio y con la unión cívico-militar-policial, con la unión popular, con la unión nacional, nosotros defender cada palmo como le he dado órdenes al alto mando militar del país, a los jefes policiales del país y como hoy estuvimos coordinando con los consejos comunales, con el movimiento por la paz y la vida, con el gran pueblo patriótico, ganar y defender la paz en todos los espacios para preparar con la defensa de la paz las grandes victorias de este año. Me estaba contando el jefe de guardia de hoy, compañero Tarek, si quiere le cuentas al país, Tarek, lo que está haciendo CNN, una vez más CNN, complotado con el bobito de Manhattan, bobito de Manhattan, ustedes saben quién es, ¿verdad? ¿Ah? El bobito de Manhattan, complotado con ellos y un conjunto de periodistas y gente, bueno, tratando desde el exterior, otra vez, desde Estados Unidos, otra vez CNN, de influir, claro, ellos tienen el plan, Tarek, lo que pasa es que nosotros les desmontamos el plan y ellos lo saben que se lo estamos desmontando, no menos de 15, 20 emboscadas diarias, nosotros desmontamos en silencio, con la inteligencia popular, con la inteligencia policial y caemos en el sitio y desmontamos emboscadas diarias, allí, ¿en defensa de qué? De la paz de nuestro pueblo. Tarek, jefe de guardia de hoy, nos estaba diciendo, nos estaba denunciando, bueno, toda esta campaña porque él está pendiente de todo, medios nacionales, medios internacionales, Tarek. Sí, buena noche, presidente, en efecto, se trata como usted lo acaba de denunciar de una campaña orquestada, una campaña terrorista, hay que calificarla como tal, criminal, contra la paz del pueblo de Venezuela. Durante toda la tarde, CNN estuvo divulgando matrices respecto a supuestos saqueos en varias ciudades de Venezuela. Nosotros estamos en perfecta coordinación con todos los cuerpos y organismos de seguridad ciudadana del país y no se reportó ningún hecho de violencia. Ellos están provocando la violencia o tratando de intentar hechos violentos. Fíjense que durante toda la tarde, aquí está, por ejemplo, esta periodista que lamentablemente es una periodista venezolana al servicio de esta cadena terrorista de CNN, estuvo informando o tratando de divulgar falsas informaciones. Es un hecho criminal, presidente. Es un hecho que busca, repito, desestabilizar un plano orquestado y hacen eco de ello algunos voceros de la derecha fascista. El gobernador de Miranda, inmediatamente, presidente, replicaba las mismas acusaciones falsas de esta gente. El bobito de Manhattan. El bobo de Manhattan. Y se trata, bueno, de nuevo, ellos subestiman la conciencia del pueblo, presidente. Ellos subestiman la capacidad que tiene nuestro pueblo de resistir esta guerra económica, de resistir esta embestida criminal y el 6 de diciembre nosotros nos las vamos a cobrar por la vía democrática y por la vía pacífica con una victoria admirable. Así es. Y mientras tanto mantengamos el comando permanente de guardia 24 horas al día. Ya saldrán almirante en jefa, ministra de la presidencia, ya saldrán los mecanismos públicos ya para que nuestro pueblo esté articulado en este centro de mando, de gobierno, de dirección, de protección de nuestro pueblo que hemos venido preparando meticulosamente durante varios meses con planes especiales que ya se han activado algunos como la OLP y ya se van a activar otros, ustedes los verán y pido todo el apoyo cuando los vean en la calle. Bueno, hoy es jueves de vivienda y digo esto a las 9 de la noche porque hemos estado todo el día entregando viviendas, nuestros ministros recorriendo el país, inaugurando obras como el ministro Jaime en el Trudy, ya la vamos a mostrar, pero también tenemos un grupo de familias esperando la entrega de su vivienda. Desde aquí ofrezco excusas pero es que el trabajo realmente va juntándose en acciones, actividades, reuniones y yo dije no, si tenemos el compromiso con los compañeros vamos a cumplirlo. Hoy jueves de vivienda continúa la gran misión vivienda Venezuela rumbo a un millón de viviendas este año. saben ustedes verdad que el petróleo venezolano bueno, el petróleo en general por diversos factores que ahora voy a comentar quédense pendientes por allí de un conjunto de iniciativas que voy a tomar como presidente de la república en el marco de la OPEP el petróleo venezolano bueno, que ya había recuperado un nivel de 56 dólares se vino a 42 he estado revisando las metas de la gran misión vivienda de Venezuela y les digo hoy hoy le aprobé 500 millones de dólares con el fondo chino porque nos acaban de ingresar 5 mil millones más del fondo chino y le aprobé 500 millones de dólares ministro Ricardo Molina y vamos a cumplir la meta de un millón de viviendas este año llueve truene o relampaguee para que lo sepa todo nuestro pueblo a nosotros no nos para nadie esto es deciré Santos Amaral esto es la forma de ganar la paz construyendo la justicia manteniendo la inversión y además manteniendo el trabajo hay quienes ni lavan ni prestan la batea como el bovito y otros bovitos que andan detrás de él ni lavan se dice no ni prestan la batea ni trabajan ni quieren que los demás trabajen bueno si usted no va a trabajar póngase de un lado póngase de un lado pero deje quieto a los que trabajan a los que construyen vivienda a los que construimos patria todos los días somos miles somos millones como dice la consigna somos mayoría somos alegría así que la gran misión vivienda Venezuela va a continuar su ritmo y ahora a finales de agosto comienza una aceleración aceleración continua el presidente de la empresa que estaba con nosotros ahorita Sanic este compañero que habló habló como media hora hizo un informe tremendo Lian presidente es una de las empresas más grandes del mundo bueno allí nos hemos comprometido en un conjunto de materiales de construcción para avanzar hacia la meta este año y la meta del próximo año que son 400 mil viviendas más tenemos que mantener el pulso compañero y por eso es que es muy importante el tema de la asamblea nacional ay si no tuviéramos la asamblea nacional imposible aprobar todos estos recursos todas estas alianzas con China con la India con Portugal con Brasil para construir vivienda para construir el país por eso es importante combinar la reflexión y la acción vamos entonces vamos entonces al urbanismo Manuelita Sáenz que bonito recordar a Manuelita Sáenz hoy 6 de agosto día de Junín que maravilloso el libertador se alzó con la victoria dicen que en Junín si quieren me ponen la imagen Tomasito allí dicen que en Junín compañeros de Catia parroquia Sucre ya entre 3ª y 2ª avenida de la avenida de Catia parroquia Sucre compañeros hermanos en Junín no se echó un tiro fue un desguace fue brutal las tropas nuestras de los libertadores el ejército unido de los libertadores allí combatieron los llaneros venezolanos los andinos venezolanos los orientales los cumaneses los caraqueños los guyaneses los guayaneses nuestra gran guayana los guayaneses salieron del Orinoco y se unieron a los lanceros de Páez y a los andinos a los tachirenses de hoy a los merideños a los trujillanos y se fueron a pie por todos los caminos del sur y llegaron con un solo ejército unido dos jefes Simón Bolívar y Antonio José de Sucre momento estelar de la América hace 191 años un día como hoy 191 años y ahí llegaron las tropas que pelearon al lado de José de San Martín llegaron a Junín llegaron las tropas de los úsares peruanos ahí llegaron las tropas de la tierra natal de Manolita Sáenz los quiteños y las quiteñas llegaron a combatir en Junín llegó toda Sudamérica toda América de Puerto Rico de Cuba llegaron combatientes un solo ejército unido libertador la hora estelar de la independencia americana cuando nacimos como potencia esa hora volverá esa hora ha vuelto y esa hora nos hará grandes a todos y a todas tengan la seguridad compatriotas en medio de las dificultades que estamos enfrentando que la hora de la Venezuela potencia de la Venezuela bolivariana grande está construyéndose la hora grande es nuestra y llegará ustedes verán bueno ahí vemos Katia ahí tenemos el urbanismo Manuelita Sáenz ¿verdad? ahí está Juan Carlos Dugarte vamos a mostrar esos apartamentos hermosos hemos hecho con una arquitectura pudiéramos llamarlo en lenguaje arquitectónico una arquitectura exquisita hermosísima funcional profundamente humanista y ahí está el apartamento para Nectalí Nectalí que es transportista es colega mío ¿no? parece que es conductor de la línea Vallecoche ahora se va a mudar hasta su esposa Elí su niño de 10 años ¿no? ella está embarazada tiene 8 meses 8 meses y cuando nazca su nuevo hijo va a tener ya su apartamento gracias a quién a Hugo Chávez al padre de la gran misión Vivienda Venezuela adelante compañero Juan Carlos Dugarte jefe de gobierno del distrito capital adelante saludos presidente bueno aquí nos encontramos en este hermoso urbanismo construido para dignificar a 38 familias hoy entregamos 38 viviendas para 38 familias venezolanas aquí en la calle Ecuador urbanismo Manuelita Sáenz la heroína de la patria la libertadora del libertador aquí nos encontramos con esta familia nos encontramos con Neptalí Valera con Eli Joana bueno hoy le vamos a hacer entrega de este hermoso apartamento para que vivan en paz con su familia un apartamento de dos habitaciones duplex con cocina con todas las como tenemos el recibo el comedor de manera pues que es un apartamento con todas las de la ley un apartamento cómodo para que esta familia pueda vivir pueda tener una calidad de vida muchísimo mejor para que esta familia viva en paz para que esta familia pueda transitar el socialismo pueda seguir construyendo en este espacio el socialismo esta gran misión vivienda venezuela que el comandante chávez fundó y que hoy usted como presidente de la república lo ha dicho que ante las dificultades ante las dificultades seguimos avanzando y usted le sigue inyectando recursos para que más familias puedan tener el derecho a estas viviendas estas viviendas que las están sacando las están sacando de sectores bueno de sectores deprimidos de sectores de alto riesgo ellos vienen de Blandín de Blandín vivían en condición de alquilados en una un sector de alto riesgo bueno ellos ya van a dejar de vivir en ese sector de alto riesgo y van a venir a este hermoso urbanismo a seguir construyendo la felicidad para ellos y para su familia pero bueno aquí estamos con Neptalí Valero quisiera presidente bueno que Neptalí Valero nos diera su impresión sobre este hermoso apartamento que hoy la gran misión vivienda y el gobierno revolucionario presidido por usted bueno le está poniendo sus manos adelante Neptalí buenas noches señor presidente muy agradecido feliz por esta nueva vivienda ante todo adiós a usted señor presidente por darnos nuestra nueva casa ante todo donde vivieron era una zona muy de alto riesgo vivíamos en zona de alquiler y ahora estamos se nos está cumpliendo nuestro sueño que bueno Neptalí que bueno que bueno Neptalí bueno esa emoción que hoy embarga Neptalí como usted lo dijo presidente Neptalí es chofer de la ruta urbana Vallecoche y bueno hoy va a estar aquí ya en una vivienda de este de este tipo pero quisiéramos escuchar también a Eli Joana como la jefa Eli Joana tiene bueno lleva aquí en su vientre una hermosa niña una venezolana que va a vivir ahora en este apartamento próximamente Eli Joana un mensaje que te parece esta vivienda que te ha dado la revolución bolivariana bueno muy buenas noches señor presidente dándole gracias también a Dios a Hugo Rafael Chávez comandante comandante eterno y bueno ahí siguiendo usted su legado y bueno dándole gracias a nuestro apartamento a nuestro apartamento que nos ha regalado muy agradecida y con la espera de mi bebé pues súper agradecida esperando ahí que regrese para que estrene su nueva su nueva casa su nueva vivienda que bueno presidente es importante resaltar que a donde están construidos este complejo Manolita Sáenz anteriormente había unos galpones de un pelucón de un oligarca que lo tenía como depósito de basura hoy ese depósito ese galpón que servía para depositar basura hoy sirve para que estas familias puedan ser dignificadas por la revolución bolivariana por la gran visión vivienda presidente adelante presidente algún comentario bueno muy hermoso el apartamento lo felicito y tanto Nectalí como Eli están muy emocionados felicitaciones a los dos por la bebé que viene en camino y como Eli decía cuando llega a tener su apartamento su tranquilidad ahora lo más importante yo insisto una y mil veces a Nectalí a Eli y a todos sus vecinos lo más importante es construir comunidad construir familia construir hogares de amor hogares de patria hogares patrios hogares de paz hogares que en base al amor vamos a ir levantando a todos nuestros muchachos que tienen garantizado por primera vez en la historia su educación completa todos los niños que nacen todos los muchachos que van creciendo hasta el sistema universitario en el mundo entero vienen admirados maravillados que en Venezuela les garanticemos hasta el sistema universitario aquí está nuestro ministro Manuel Fernández ministro de educación universitaria quien es el garante que ha ido abriendo las compuertas para consolidar el derecho a la educación a todo nivel así que lo más importante que yo podría decirle además de felicitarlos es pedirles si pudiera decir implorarles a todos los viviendos venezolanos a todos los compatriotas que tienen la dicha de tener su casa su apartamento por la gran misión vivienda venezuela este año vamos a llegar a un millón construyan comunidades de paz construyan consejos comunales construyan comunas conviertas en entes activos constructores de la comunidad de la cancha deportiva del centro cultural de la orquesta para los niños del centro de teatro de todo del parque para los niños de tener las cosas bonitas no dejar que se deteriore nada si ustedes ven que una pared se pone pongan un mural bien bonito allí cuidar y construir construir y cuidar es lo que yo le pido a los viviendos venezolanos a todos los compatriotas por primera vez en la historia compatriotas gracias a nuestro comandante Chávez hay una gran misión como la gran misión vivienda venezuela que le garantiza a todos los venezolanos de aquí en adelante y para siempre su hábitat su vivienda humana segura buena bonita es un milagro Ricardo Molina Ricardo ha visto nacer y ha ayudado a construir toda esta maravilla todo este milagro ahora se va para la asamblea nacional Ricardo pero para que se va a Ricardo Molina a la asamblea a garantizar que la gran misión vivienda venezuela y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor se consolide legalmente a garantizarle los recursos a enfrentar a estos señoritos pelucones que siempre niegan su voto y tratan de sabotear los recursos para la gran misión vivienda venezuela barrio nuevo barrio tricolor para eso va Ricardo o la asamblea nacional a seguir construyendo la gran misión vivienda venezuela Ricardo vamos a darle un saludo a la gente y además como va todo este proceso el tema que me acabas de recordar de los nuevos terrenos como marcha el proceso de los pasos de consolidación este año de la gran misión vivienda venezuela si presidente buenas noches bueno con todo el trabajo que usted ha instruido debemos decir desde que inició la gran misión vivienda venezuela se han iniciado un millón ciento once mil quinientas viviendas de las cuales se han culminado ya setecientas veinticuatro mil quinientas y trescientas ochenta y seis mil y tantas en construcción ahora con las instrucciones suyas hemos iniciado una nueva etapa seiscientos cincuenta y tres terrenos en todo el territorio nacional seiscientos cincuenta y tres terrenos listos para iniciar ciento veintitrés mil nuevas viviendas en nuevos urbanismos además hay que sumarle también por instrucción suya ciento ochenta mil viviendas aisladas el poder popular en viviendas que llamamos subis también ya están en construcción es decir es una misión que está en permanente crecimiento mientras más viviendas culminamos más debemos iniciar la meta del año dos mil dieciséis es bien intensa desde ahora mismo estamos comenzando con el trabajo preparándonos para el reto del año dos mil dieciséis y como usted lo decía ahora tenemos una tarea que la asumimos con mucho orgullo con mucho compromiso y tenemos listo presidente los bufetes que van a trabajar en las leyes para fortalecer seguir fortaleciendo la revolución tenemos 45 mil bufetes consejos comunales que se van a convertir en legisladores en todo el territorio nacional para seguir fortaleciendo la revolución revolución y más revolución ese es el camino el camino está dado dijo Bolívar dijo Chávez el camino es la revolución de independencia la revolución histórica de nuestra patria es una revolución histórica que ver cuánto camino yo lo recordaba con los hermanos chinos una fecha como hoy 6 de agosto se conmemoran tres eventos que te dicen toda la ruta 1813 6 de agosto Bolívar a esta hora andaba en un baile porque Bolívar celebraba todas las victorias con un baile ustedes han visto las películas de época bueno hacían su baile Bolívar era gran bailador y Bolívar decía que las victorias había que celebrarlas decir eso había que celebrarlas siempre y la celebraba bueno a la usanza bolivariana bailando como debemos celebrar nosotros los que bailan salsa salsa los que bailan joropo zapatea duro y los que bailan reggaetón también a mover el cuerpo a sacudirlo y los que bailan merengue y los que bailan chacachaca golpe tocuyano 6 de agosto 1813 6 de agosto 11 años después en 1824 hay que ver cuantas batallas había pasado Bolívar el hombre de las dificultades Junín un día como hoy seguro esta hora después de la victoria estaba Bolívar también bailando la victoria cuentan los testimonios de los coronistas que al anunciarse la llegada en la mañana del 6 de agosto de 1824 del ejército de Bolívar y los españoles el ejército imperial español al saber que al frente venía Bolívar con su espada al frente el mismo personalmente huyeron y allí lo que se utilizó fue sables lanzas y bayonetas fundes guases como dicen total y la victoria del ejército unido del libertador Simón Bolívar un año después 1825 como dicen 6 de agosto se fundaba Bolivia hoy hablé con el presidente Evo Morales para transmitir la felicitación del pueblo bolivariano de Venezuela al pueblo revolucionario y al pueblo hermano de Bolivia Bolivia tierra de libertad así que bueno todo eso es lo que nosotros nos mueve nos inspira Ricardo Molina bueno muchas gracias gran misión vivienda Venezuela pica y se extiende y nosotros vamos a seguir abriéndole los caminos y el pueblo defendiéndola y ustedes compatriotas de los urbanismos ahora con la haciendo su trabajo liberando protegiendo liberando territorio liberando al pueblo protegiendo vamos a construir comunidades de paz como hay en muchas partes del país hay que mostrar también decir es las comunidades de paz que brillan en el país yo he ido mucho a muchas donde está el consejo comunal que funciona donde ya llegó la orquesta sinfónica juvenil infantil Simón Bolívar donde ya se practica deporte el teatro donde está barrio adentro deportivo donde está barrio adentro cultural ¿no? la misión cultura corazón adentro donde está la base de misión y está la misión Robinson Rivas ¿no? la agricultura urbana los urbanismos los urbanismos tienen que ser expresión del socialismo territorial ese es mi llamado Nectalí y Eli felicitaciones que Dios los bendiga también a ustedes los proteja a este joven matrimonio a esta juventud que se levanta y bueno cuando llegue la niña les prometo tu hogar te está pendiente para hacer una visita a Eli cuando ya esté pariendo esa muchacha cuando ya esté parida vamos a visitarla para conocerla y sentir la felicidad de que la mano milagrosa del comandante Chávez le dio su casa su hogar y esa niña no nació en un pesebre sino nació en su hogar segura con su padre y su madre gracias que Dios los bendiga queridos hermanos y hermanas vamos en este jueves de trabajo intenso en la madrugada en la tarde y de aquí nos quedamos en guardia el equipo estamos en guardia todo el pueblo en guardia vamos esta patria nos pertenece protejamosla cuidemosla el que no cuida lo que tiene a pedir se queda y nosotros no vamos a quedar a pedir el pueblo de Venezuela otra vez 200 años otra vez de saqueo de demagogia de explotación de pelucones y peluconas no eso se acabó la revolución llegó para quedarse y el siglo 21 reinar en la felicidad de un pueblo que tiene que consolidar su construcción diaria bueno vamos ahora a otra gran misión que tiene que ver con la con el hábitat con la comunidad con la vivienda con el ser humano con la comuna con el socialismo territorial la gran misión barrio nuevo barrio tricolor maravilloso quiero agradecer mientras anuncio que los equipos que ordené que se trajeran de China ya están llegando ya los vamos a mostrar así que ustedes compatriotas compatriotas de los sectores populares de clase media nos han llegado nuevas grúas de las más modernas de la gigante para arreglar urbanizaciones completas edificios pintarle el bloque pintarle el edificio todo ponerlo bonito ahí tenemos las solicitudes pero inclusive cuando demos aquí el teléfono bueno para que lleguen más solicitudes porque ahorita tenemos una capacidad de trabajo ya duplicada pues la orden la di hace cinco o seis semanas bueno y fíjense ya llegaron los nuevos equipos y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor la tenemos a tiro ahí está desde la parroquia macarao allá tenemos al general querido hermano general manuel quevedo presidente de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor vamos a colocarlo un saludo junto al pueblo siempre kilómetro 14 carretera vieja ¿no? nueve y 26 minutos ¿verdad? de esta noche maravillosa histórica bolivariana del 6 de agosto 6 de agosto 2015 libertador Simón Bolívar aquí está tu pueblo de pie libre construyendo el socialismo consolidando la patria que tanto costó en la campaña admirable en Junín en Ayacucho en Carabobo en Boyacá otra vez volvimos a Carabobo volvimos a Junín estamos en Junín estamos en pleno Ayacucho liberando a América sacándonos de encima conspiradores maldades perversidades imperiales y avanzando con el pueblo qué felicidad darle este pase al general Manuel Quevedo allá en Macarao barrio adentro con nuestro pueblo rebelde chavista y revolucionario adelante general mostremos la maravilla del milagro de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor adelante chávez vive mi comandante en jefe un saludo a todo el pueblo de Venezuela chávez vive mi comandante kilómetro 14 de la carretera vieja Caracas Loteque sector 19 de abril y tenemos que darle cumplimiento de orden en varios temas que usted permanentemente en gobierno de calle nos ha indicado el primero de ellos base de misiones socialista la arenera en octubre del año pasado usted nos indicó que barrio nuevo barrio tricolor se instalara acá en este sector que acá le han colocado como nombre barrio nuevo nos hemos encontrado en la base de misión y específicamente en el corredor Macarao la junta a nuestra camarada y a aquel infaría junto a Edison Alvarado allí mismo cumpliendo sus instrucciones recorriendo los corredores de la gran misión acá en el distrito capital tenemos 13 ella está recorriendo uno de ellos en la noche de hoy estuvimos en la tarde revisando los avances de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor otro de los asuntos que nosotros tenemos que informarle es el avance de las obras en el barrio barrio nuevo así mismo como el país lo escucha barrio nuevo y la comunidad el poder popular organizado ha solicitado colocarle barrio tricolor también barrio nuevo barrio tricolor acá en Macarao 400 viviendas de las cuales ya hemos concluido rehabilitados 197 también otro de los asuntos que queremos informarle al país convenio China-Venezuela nosotros dentro del convenio China-Venezuela ya hemos recibido el 60% de las maquinarias distribuido en los 200 corredores potenciando toda esta maquinaria son 200 corredores que disponen de vehículos de carga vehículos que bueno tienen que ser distribuidos permanentemente para el pueblo para que ejecute sus obras obras que estamos viendo en pantalla hermosura de transformación de los barrios caraqueños de los barrios de todo el país esto por supuesto potenciará como usted lo está indicando la eficiencia en las obras que ejecuta la gran misión barrio nuevo barrio tricolor tenemos materiales ya disponemos distribuidos en todo el país para ya recuperar de manera inmediata más de 50 mil viviendas son 194 proyectos que tenemos ya distribuidos en todo el país 57 nuevos frentes de trabajo que usted ha ordenado acá en el distrito capital todo esto con las inversiones del convenio China-Venezuela y de allí queremos resaltar que la instrucción que usted también nos dio de los andamios eléctricos para lo que es el plan especial de intervención de edificios ya se encuentran en el país tal cual usted lo ha ordenado ya tenemos las primeras 60 grúas que son andamios eléctricos para la intervención de edificios esto tenemos que sumarle a las 225 que se encuentran en el país próximamente estaremos recibiendo dos embarques uno de 110 y el otro de 125 es decir 65 que tenemos ya en el Puerto Cabello 110 próximamente y 125 con esto vamos a cumplir su instrucción de 300 andamios para la clase media la gran misión barrio nuevo barrio tricolor con esto estamos extendiendo el radio de acción no solo en los corredores sino también en la recuperación de edificio acá estoy acompañado del pueblo y me acompaña Gladys Durán Eduistimuro y Nectalí Colón Gladys bueno tiene toda la familia trabajando en el corredor en el corredor acá en Macarao Las Auntas vamos a darle la palabra para que ella nos diga la experiencia de tener toda su familia trabajando en la rehabilitación de vivienda sus tres hijos bueno buenas noches buenas noches bueno yo me siento muy alegre y le doy gracias a Dios primeramente por este beneficio que he recibido y bueno me imagino que todos mis vecinos se sienten contentos por o sea que todos los que a todos los que le han dado su beneficio se sienten contentos como yo y es algo que en verdad no me lo esperaba en este momento lo doy gracias a Dios y al presidente Maduro y al presidente bueno muchas gracias Gladys la emoción la emoción de la gran misión vivienda Venezuela y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor que hoy están activas en el país jueves de vivienda jueves de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor desplegada en todo el territorio Nectalí Colón también está con nosotros dale entonces un saludo a toda Venezuela tu experiencia buenas noches primero que todo primeramente le damos las gracias a Dios verdad porque el día de hoy se cumple un sueño que un día fue un sueño hoy día es una realidad la realidad es que cada uno de nuestros vecinos tenga una vivienda digna donde puedan criar a sus hijos gracias a Dios gracias al presidente Chávez y bueno seguimos en la lucha Chávez vive la lucha sigue para adelante todito y bueno trabajando porque esta comunidad reciba realmente lo que necesita bueno podemos ver en lo poco que hemos visto la realidad de las ventanas las puertas y todo aquello que nosotros necesitamos para tener una vida mejor bueno presidente le damos las gracias y aquí seguimos luchando pues con este pueblo bolivariano y revolucionario buena noche muchas gracias muchas gracias calidad 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 para nuestro pueblo aquí tenemos una sustitución completa transformación física y la transformación la renovación espiritual mi comandante en jefe adelante formación bueno gracias bueno gracias a Nethalí el otro Nethalí este de Macarao el otro es de Katia y Gladys se emocionó demasiado Gladys está emocionadísima un saludo Gladys un abrazo y a Edis también por ese sector nosotros tuvimos bastante tiempo allí debe vivir todavía Ozuna yo lo saludé otra vez cuando Ozuna fundamos el círculo bolivariano del movimiento bolivariano revolucionario de 200 en 1994 hace 21 años que funcionó en toda esa zona de Macarao muy perseguido nos perseguían una cosa brutal y ahí funcionábamos nos reuníamos los sábados los domingos Ozuna nos llevó la otra vez el acta firmada por Freddy Bernal Silia por otros compañeros por mí así que nosotros siempre hemos estado en la batalla y yo llamo a la comunidad General Quevedo a los 200 corredores a todas las salas técnicas a todas las salas mayores de los 200 corredores vamos a agarrar e implementar un plan de expansión y aceleración en todas las semanas y meses que están por venir de este año 2015 con todo el material los equipos que han llegado pero lo más importante de todo lo más importante comunidad de Macarao y corredores que me escuchan es la organización popular el poder popular que la comunidad se reúna que la comunidad trabaje conjuntamente que se practique la solidaridad la hermandad la unión que sean comunidades de paz que se construya el socialismo concreto y real allí entre cada familia entre cada consejo comunal entre cada comuna construir las comunas socialistas es lo más importante es lo que va a trascender así como ponemos bonito lo material y arreglamos lo que está dañado pongamos bonito lo espiritual lo espiritual individual y lo espiritual colectivo la nueva espiritualidad de la solidaridad del trabajo comunal del apoyo sean zonas libres libres de violencia sean zonas de paz ¿no? y general quevedo yo sé que ustedes lo están haciendo pero con el ministerio de comunas con la escuela con la escuela que tenemos de líderes y lideresas de comunas que es muy buena yo creo y así le doy la orden querido general que debemos implementar un plan de formación de líderes y lideresas de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor en todos los 200 corredores un plan especial de formación de capacitación de preparación de liderazgo de organización porque mira ahí lo que tiene lo que nosotros vemos cada vez que hacemos una jornada es un liderazgo natural que vibra que quiera su familia que quiere su comunidad que les gusta mejorar prosperar y que sabe que tiene esta mano de un presidente hermano aquí está la mano de un presidente hermano de un presidente de los barrios de un presidente del pueblo un presidente obrero esta mano está aquí para seguir miren quien iba a decirlo Nectalí Gladys Edis General Quevedo comunidad con un petróleo que se nos vino de 100 y está en 40 nosotros lo que estamos incrementando las inversiones que hubiera hecho un gobierno de un pelucón de un oligarca incrementa las inversiones para el pueblo o las corta mejora la educación popular y la educación pública o la privatiza hay que pensar en esto siempre para que valoremos y cuidemos todo lo que estamos logrando todo lo que tenemos el que no cuida lo que tiene a pedir se queda recordemos siempre y nosotros debemos cuidar muy bien los logros los avances lo que tenemos cuidar la gran misión Barrinova Artricolor con trabajo con amor los felicito General Manuel Quevedo felicito a la comunidad de Macarao del kilómetro 14 a todos los compañeros compañeras un saludo comprometido y bueno vamos a implementar desde ya donde llega la gran misión deben llegar los talleres los cursos motivacionales para preparar para capacitar y para que la comunidad sepa cómo se organiza cómo se dirige cómo se hace un plan cada vez lo sepa más y nosotros pongamos bien bonito bien funcional el hábitat las viviendas de la comunidad y pongamos bien bonito bien rico el espíritu de solidaridad de hermandad el espíritu comunitario de todas las comunidades es la base del socialismo territorial nuestro bueno ese es mi mensaje construir comunidad construir patria desde la familia construir hogares de patria construir hogares de paz hogares de amor con amor por la patria todo se puede felicitaciones bueno buenas noches váyanse a dormir ya son las 9 y 38 minutos váyanse a descansar un ratico y bueno un abrazo comunitario deseo un abrazo y recuerden a bolívar como que hoy fuera 1813 1824 como que hubiéramos acabado de triunfar en junín deseo un abrazo de victoria porque el 2015 es un año difícil muy duro pero es un año en que vamos a ganar la paz es un año victorioso gracias camarada bueno emociona mucho todas estas jornadas de trabajo hoy en la tarde Jaiman estuvieron inaugurando una de las decenas de obras de la inversión de más de 66 mil millones de bolívares y más de 2 mil millones de dólares mucho más que hemos hecho este año 2015 a pesar de que el petróleo se nos vino de 100 a 40 tengan eso anotado todo el tiempo allí a pesar del golpe económico de los pelucones y del bovito y de todo este clan de perversos de la derecha maltrecha a pesar de todo eso no hemos soltado un solo plan todas las misiones han seguido todas las grandes misiones y bueno en el frente económico nos vamos defendiendo allí defendiendo de bachaqueros de criminales de especuladores y vamos a seguir activando activando por debajo cosas nuevas que tienen que ir al grano al punto de protección del pueblo pero no hemos parado nada y por eso podemos hoy felizmente decir que tenemos un conjunto de obras ¿no? tenemos dos tramos de la autopista de oriente listo en Río Chico y en Píritu para ser inaugurada vamos en los próximos días tenemos la ampliación y crecimiento del trolebus Mérida queridos hermanos de Mérida listo tenemos no sé cuántas rutas de la misión transporte listas ya para activarlas día por día para proteger a quién a nuestro pueblo tenemos obras de inauguración bueno por todos lados por aquí yo estaba haciendo algunas notas la avenida Taguanes en Tinaquillo está ya a punta de caramelo casi lista ya para allá irá si lista acompañar a la gobernadora inaugurarla y a otras rutas de transporte Silvia me trajo de Coged un conjunto de propuestas nuevas que el propio pueblo le hizo y que bueno yo ya se las aprobé es una ventaja para apoyar al pueblo de Coged que llega directo vía satélite a las propuestas y entonces las trabajo con los ministros le damos la viabilidad y pum aprobado apoyo al pueblo de Coged y todos los llanos al pueblo de los llanos y toda Venezuela bueno tenemos muchas cosas tenemos varias obras en el Vigía quiero decirle al pueblo del Vigía y del Táchira esta derecha ha retomado la guerra eléctrica estamos actuando hoy desmontamos varios intentos de sabotaje pero nosotros lograron su objetivo me informan que ahorita acaban de sabotear un transformador de una línea la línea 115 lo quemaron lo quemaron y dejaron sin luz a la población de La Grita y otros municipios del Táchira precisamente fíjense ustedes en La Grita hoy hubo una celebración hermosísima del Santo Cristo de La Grita recibí la bendición del pueblo de La Grita que me lo transmitió el gobernador de Monseñor de Monseñor de Táchira Moronta Mario Moronta gracias Monseñor por su bendición todo el apoyo que le hemos dado para las obras del Santuario de Santo Cristo el transporte que se colocó y fue una fiesta bellísima ah pum lo castigan cuando hay un evento positivo castigan ayer se dieron tremendas marchas y eventos de inscripción electoral en los estados portuguesas Cogedes Barinas y en la noche ocho y media una falla programada y provocada fue detectado y ya está detectado quien la hizo y estamos por capturarlo y dejaron una hora sin luz para castigar al pueblo que salió para la calle y va a seguir saliendo para la calle caballeros no lo van a parar oyeron no lo van a parar a nuestro pueblo no lo para nadie ustedes yo lo dije lo he dicho varias veces la campaña electoral de ellos ¿cuál es? salir a proponer que son los mejores los mejores candidatos visitar casa por casa no es el caos la violencia la maldad golpear al pueblo es la maldad siempre lo hicieron así cuando eran poder golpeaban al pueblo y saqueaban la patria y ahora que están allá ¿ah? tratando de retomar para entregarle esta patria a los intereses imperialistas bueno les toca eso ya están todos los equipos las cuadrillas nuestros hermanos trabajadores de Corbolet ¿no? trabajando allí esto es en tiempo real estos son informes que vienen en tiempo real ¿no? toda mi solidaridad con el pueblo de estos municipios del Santo Cristo de la Grita casualidad ¿no? cada vez que viene un evento interesante importante positivo para el pueblo ¡pa! ¿ah? bueno a toditos los vamos a capturar lo juro lo juro como he jurado y he cumplido en cada uno de los casos donde estos perversos de la derecha maltrecha han atacado a nuestro pueblo han provocado muertos o han provocado daño se los juro ¿oyeron? aquí va a haber justicia y pido el apoyo de nuestro pueblo para terminar de desmontar de desmantelar todas estas conspiraciones y seguir trabajando seguir trabajando vamos a ver las imágenes del trabajo incansable del equipo de constructores ingenieros del gobierno bolivariano encabezado por Heinemann el Trudy ministro de transporte terrestre obras públicas y por petición del pueblo de Miranda en los próximos meses los verán en las calles porque será el próximo diputado del pueblo de Miranda que se lo merece tener un hombre joven de las cualidades de este compañero Jaime en el Trudy estamos ahí viendo las imágenes Jaime en el Trudy te doy la palabra gracias presidente en efecto hoy en la tarde tal como las imágenes lo presentan estuvimos inaugurando esta ampliación de la autopista Francisco Fajardo ahora al oeste recordemos que el año pasado inauguramos la ampliación de esta misma autopista al este de la ciudad y los resultados han sido extraordinarios desde el punto de vista de el descongestionamiento vehicular que se ha presentado tanto en el este y ahora hoy lo vivimos porque esa era la hora pico de la tarde como también un nudo de alta congestión está completamente resuelta es la primera etapa desde el puente de los leones hasta el distribuidor la araña tres kilómetros por sentido y ahora contamos con cuatro canales ininterrumpidos ese segmento de vía fue muy mal construido había tramos donde apenas habían dos canales luego pasaban a tres otros cuatro canales y esas intersecciones de vehículos generaban las colas que ponían a la gente a padecer bueno hasta ochenta minutos de pérdida de tiempo en cola terrible ahora así es ahora doscientos diez mil vehículos al día se benefician con este ahorro significativo de tiempo presidente bueno es una obra para todo el pueblo de Mahamera Matarao Caricuado yo viví en Caricuado precisamente en el ochenta y nueve ochenta y ocho ochenta y nueve cuando el veintisiete de febrero yo vivía en el bloque seis de la UD3 frente a zoológico en el piso seis ahí están los vecinos y recuerdo cuando uno se tenía que ir por en el carro por tierra eso sufrimiento así que es una obra una inversión que se hizo cualquiera hubiera dicho como un descocado por ahí salió a decir como Maduro va a estar invirtiendo en autopistas en puentes en carreteras ah no entonces paramos el país no seguimos avanzando cuando hay dificultades en este caso las dificultades de la caída del petróleo del golpe económico es donde más guáramos hay que tener para trabajar invertir solo el trabajo nos va a sacar adelante solo el trabajo única exclusivamente y que quiera trabajar aquí estamos listos para trabajar ¿verdad? como han hecho ustedes con no sé cuántos empresarios y empresas y gente que quiere trabajar Jaime Sí presidente y esa es la primera etapa ya tenemos 40% de avance en la segunda etapa que va desde la araña hasta el jardín botánico y con ello estaríamos entregándole a la Gran Caracas bueno un remozamiento de su principal arteria vial que es la autopista Fajardo y aún más presidente ya tenemos listo el proyecto con la ingeniería de detalle solamente estamos en los cálculos presupuestarios para presentarle lo que usted nos ha pedido el plan de inversiones para continuar este empuje y el año que viene iremos a la ampliación del último segmento que nos quedaría desde Altamira hasta Plaza Venezuela esto presidente sumado al otro cúmulo de obras que estamos acometiendo no solamente en Caracas en todo el país pero específicamente me referiré a Caracas porque estamos inaugurando este tramo de vía correcto bueno en noviembre usted su gobierno el gobierno bolivariano estará inaugurando también la ampliación de la autopista Vallecoche la principal arteria de ingreso a Caracas desde el occidente del país y desde el centro del país de las obras de ingeniería ¿quién hizo ese diseño? personal 100% venezolano equipo del ministerio y los contratistas ustedes pueden pasar por allí ahora esto nunca va a salir ni en la televisión ni en la prensa burguesa ni va a salir en las redes del grupo de descocados y desesperados que quieren destruir el país porque supuestamente ellos creen que destruyendo el país cae el gobierno cae la revolución y ellos van a entrar en una bandeja de plata voladora como los supersónicos ¿ustedes no veían los supersónicos? una especie de bandeja voladora como los supersónicos van a entrar para acá y aquí se va a sentar un pelucón a mandar y el pueblo obedecer ese es el plan loco de esta gente no, el país se construye es trabajando y el país prospera es construyendo construyendo trabajando todos los días con esfuerzo se comete un error bueno, se cometió se escucha el error se ratifica y se avanza ¿no? pero el proceso tiene que ser trabajar ¿no? esta obra nosotros deberíamos difundirla más en los notipatrias es decir que es un instrumento en las redes sociales todas estas obras son obras de ingeniería netamente netamente Madeín Venezuela esa y muchas más cientos de obras que estamos haciendo no, y presidente además el carácter histórico que tiene esto que estamos haciendo porque Caracas no había sido intervenido en los últimos 50 años con obras de este calado la autopista Vallecoche va a tener el viaducto más largo del país 3 kilómetros aproximadamente el túnel de interconexión de la avenida Boyacá con la autopista Caracas La Guaira es el túnel más largo en vial del país 2 kilómetros 800 mil metros y ya llevamos excavado un kilómetro yo estuve viendo el informe que tú me mandaste y el reporte que se hizo de la inspección que hiciste en una semana y es fabuloso eso sí tenemos que difundirla más mucho más porque aquí hay una gente que quiere imponerle al país su desesperación su locura para desmoralizar a un pueblo y desmoralizarlo confundirlo y acabar con la patria mientras la patria se está construyendo por dentro miles de manos millones de manos millones de mentes tenemos que ir uniendo esas mentes esas manos para seguir avanzando te felicito Jaiman el Trudy y bueno en los próximos días y semanas antes de que Jaiman se vaya a campaña nos verán inaugurando obra una detrás de otra junto al pueblo junto a las miles de familias beneficiadas por estas inversiones yo solamente le digo a los venezolanos felicidades por estas inversiones por estos logros esto es de todos esto es para todos porque usted en esta autopista en el viaducto en los puentes en las cosas no le piden un carnet carnet del PSUV por favor para pasar por ahí no eso es para usted compatriota y para usted y las viviendas y todo para toda Venezuela primera vez en nuestra historia que se está construyendo y se ha construido una patria que es para todos de verdad así que nosotros tenemos que conservar ampliar los horizontes de ese espíritu integrador de ese espíritu incluyente que la revolución bolivariana del comandante Chávez trajo para nuestro país ampliar los horizontes del espíritu incluyente integrador hermanador y seguir avanzando con mucho amor con mucho trabajo con mucha fe con mucha perseverancia y con mucha fuerza moral y espiritual ganando la paz como he llamado hoy a ganar la paz a ganar el futuro bueno buenas noches a toda Venezuela pues que Dios los bendiga nosotros nos quedamos aquí trabajando trabajando y trabajando que viva la patria venezolana que viva Bolívar que viva Chávez que viva buenas noches pues que viva la paz que viva la paz que viva la paz